¡Muy buenas gente! Soy Kelvin, estamos aquí en el Final HD de Play 4 y bien, hoy no os voy a poner cámara, no sé, estaremos unos cuantos episodios sin cámara, principalmente porque no me da tiempo a editarlo todo. Tengo que editar muchas cosas cuando grabo con la videocámara y bueno, tampoco me apetecía mucho ponerla, la verdad, es un poco rollo y digo, bueno, pues vamos a seguir un poquito jugando la historia. ¡Oh, coño, hay un cofre que se me acaba de quedar! Espérate, le vamos a dar un no y vamos a coger el cofrecito ese, el cual ni recordaba que estuviera ahí. Me está agobiendo un poco el tema del manejo. Ah, que esto es una tienda. Vale, que podría comprar o vender. Ah, ¿qué ha pasado? No me voy a gastar el dinero en armamento. ¿Y esto no lo abre? Vale, parece que no... Que sea tu hablando. Vale, por favor, no me va a estar aquí. Si no lo rompió. ¡En serio! Bueno, que mañana ha tal vez el centro de Valleémor. Vale. Hay que traer mucho show aquí hasta llegar la última vez que llegamos. La tuente empieza aurf que llegan ahí. Así que, esto deje toque por el auto, ¿no?. Esto no va tan rápido. Bueno... y haya otros invocadores detrás nuestra por lo tanto cuando vamos al templo de Besaith lo único que conseguimos es enfrentarnos contra el valefor oscuro pero creo que ese valefor no es muy no es muy poderoso yo recuerdo que a mi no me costo mucho trabajo vencerlo la ultima vez tambien lo mismo si podemos llegar al final del juego y terminar el juego sin anima pues lo hacemos a tomar por saco hombre a no se que querais de todos los secretos y como se hace todas las cosas pero eso si no me lo dejais en los comentarios y ni me insistís en los comentarios no lo voy a hacer os enseño un poquito la historia principal y fuera porque la verdad es que lleva la audiencia de los dos ultimos capitulos esta un poquillo floja y la verdad es que es un juego en el que hay que meterle muchas horas mucho mucho todo no es una cosilla de que por ejemplo para conseguir el ultimo arma de lulu el esta ahí en la llanura a esquivar yo no se cuantos rayos el esta yo haciendo eso voy a enseñaroslo si no lo va a ver si no tiene audiencia y no lo queréis ver no tengo comentarios ni likes pues no lo hago pero bueno si puedo enseñaros la si puedo enseñaros lo que es la historia principal del juego lo vea que lo vea me diga porque lo hago porque me gusta si 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 No me cuesta el trabajo, por ejemplo, prestarle esto. MAKEUPTE.com Algunas personas pueden ser tan malas. Es cierto que si no te sale aquí con Tidus puedes aprender el chute de gemas adelante mediante niveles, mediante jugando, ganar experiencias jugando partidos, perdón. Es que estoy un poco moscada con todo. Puede no significar mucho, pero buena suerte en el torneo. Ese está dormido ahí. Lo mejor dejarlo dormir. Es que estoy un poco moscada y es normal que... ...que esté así un poco negativo. ¿De qué habéis hablado? ¿Quién deberías ser? Ah, recuerdo a él. Llego de Kilika. ¿Huh? Sabes, uno de los Besaid Orochs dijo algo sobre ganar la CUP. Oh, bien. Eres ese idiota. No le llamas ese. Sí. Pero es un idiota. No tienen lo que necesitan ganar la CUP. Bueno, lo hacen ahora que estoy aquí. Sí, ganarán. Él era el jugador de jugador de los Aves Zanarkand. Sí, como si alguien vivía en esas ruines. No son ruines. Hay una gran ciudad allí. ¡Hay! No hay... Me... me... me he llegado muy cerca de la CUP y... ...hay una ciudad, ¿en realidad? ¿Qué pasa? Se ve rara la cara a la gente, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa? Y yo te creo. Yo te creo que tú te lo crees. Yo soy yo donde tú quieras, Ana. Bueno, vamos para acá, creo que era para arriba. Ahí lo hago con la pelota de Blitz. No. Ahora es la parte en la que practicaba yo lo del chute de jet. Y no me acuerdo si es aquí. Joder, macho, se me atascan todos los rincones. Subí arriba, no me acuerdo. No. 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 Aquí están los mongolos estos. Venga, joder, tan difícil es pasar por la escalera. Venga, un pasito aquí. Venga, ahí, ahí, oh, yeah. Bueno, diga algo. Te vas a tomar responsabilidad. Relax, él se abandona a alguien en Luka. ¿Y si no? No, no. Él siempre puede acompañar a un equipo de blitz. En cualquier caso, es mejor que simplemente dejarlo y ser salvado. ¿Qué? Debería dejarlo en Luka? ¿Qué quieres que haga? ¿Yuno quiere hacerle un guardián? Oh, sí, sí. Es eso también, ¿eh? ¿Y quién es la culpa? No, es mi. Es mi, ¿eh? Quedó eso. Venga, vamos a ver si ahora lo hace. Sí. Ahora era un minijuego en el que tienen que acertar las combinaciones de botones. Bueno, yo estoy musidado en el mando de Play. Bueno, yo estoy... Bueno, yo estoy... ¡Suscríbete al canal! No lo puedes hacer, chico. Pero no te preocupes, mi chico. No eres el único. Pero para hacer eso fuera del agua necesitas saber volar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Me di mucho esta mierda. A ver. No puedo hacer eso, no puede hacer eso. No puedo hacer eso, chico. No más. Tú eres más fuerte. No puedo hacer eso, chico. Soy el mejor. Soy la mejora. La mejora. Sí, bien. Wow, ¿qué es eso? No tiene un nombre. Ninguno puede hacerlo si lo intenten. Sí. Ya, ya está. Se acabó. Esa fue la corte de Jekt, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Toda noche esperando ver Mark I y Mark II. Y... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No sé. ¿Es vivo, crees? No lo sé. ¿Qué hacerías si encontrías a él? ¿Quién sabe? Pensaba que murió hace diez años. Bueno... Probablemente me haría un poco más. Después de todo lo que me metió a mamá en mí. Y porque él era famosa, yo siempre... Bueno, tú deberías saber, Yuna. Tu padre también es famosa. Todo el mundo en Spira conoce a él, ¿verdad? ¿No es difícil? Es difícil seguir en sus pasos, como un suminador. Claro. Pero la honor de tener un padre como él, surpassa todo eso, creo. Bueno, no había mucho honor sobre mi viejo, eso es por supuesto. ¿Tienes decir eso sobre tu padre? ¡Tengo el derecho! No hay nadie. ¡Ow! ¡Dale mi ese movimiento de nuevo! ¡Yo! Ya se va del tirón a dormir Sin pedirme ni permiso Si, no voy a querer guardar No voy a querer guardar Otra mega escenita Está llenito el juego No voy a querer guardar No voy a querer guardar No voy a querer guardar All the stops To try and bring back The cup this year Exciting, isn't it folks? Our next team off the ramp is Well, well, well If it isn't the Pasade Aurochs They're a living, breathing, statistical impossibility It's bad that they have hinchas It's bad that they have to go Best of luck to them and a safe journey back to Bissea Right, Jim Moving right along Our next team is Here they are folks Our very old Luka goers They've got power They've got speed They've got teamwork They're an all-round first-class team And they're back home in Luka Without a doubt They are the favorite this year, Baba And after the way they dominated last year It would take a miracle for them to lose today You can say that again, Jim Look at the crowd, folks Look at the crowd Looks like all of Luka Has turned out to kill the goers on Goers are number one Eh, it's like this every year, yeah? Don't let it bother you Stop right there, goers You guys are smiling now But not for long Because this year, us, Orocs, are taking their own What in heaven's name what you're doing up there? We sure stood out, though We were on the sphere We were Maester Micah is here Already? The number three, Don What's up now? Maester Micah has arrived, that's what Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira He's come all the way from Bavelle The tournament is being held to honor his 50 years as maester 50 years? Should not be retired by now? No, 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 no Let's all go see him Vale, hay que verle Pero me gustaría ir registrando un poquito los muelles Porque sé que hay cofres Pero que no sé si podré hacerlo ahora o después Estoy diciendo que me pone en negro el manejo Y no sé si es Cosa mía O es de nuevo Hombre, sé que tengo un poquito de retardo Hmmmm, no lo ve No puede ser una cosa. Eso es un Guado, ¿verdad? ¿Quién podría ser? ¿No es el Maestro Seymour? ¿Se habla a qué hace? ¿A mí me da mala espina con los tatuajes y todo esto en el pecho? Yo soy Seymour Guado, en la hora de recibir el titulo de la historia. En la vida, mi padre Giskill trabaja para fortalecer la amistad entre el hombre y el Guado. Yo deseo seguir su legado y cumplir mis duties como maestro a lo mejor de mis habilidades. ¿Y el peinado de la hortera que lleva? ¿Tienes el pelo o el necito? Sí, claro. ¿Tiene unas preguntas algunas veces el juego? ¿Dónde está Wakka? Si, el peinado de la hortera que lleva. No, 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 no. Pues la verdad es que me hace falta, no me acuerdo como jugaba esto. No. No, no, no. Vale, como se sale de aquí. Vale. 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 Bueno, yo creo que haciendo un poco un repaso de lo básico tengo bastante. Creo. Se aburre. ¡Ahí estás! Alguien dijo que vieron a Sr. Oren en un café. Uh, ¿Oren? Sí, Sr. Oren. Vamos a encontrarlo. Hey! Hey, 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 hey. El juego empieza, como, realmente a breve. Yo estoy adelante, ¿ya? Hey, yo vuelvo. Sí, bien. Hey, Waka, eres cruel, hombre. No, no, no. No tu cara. Just breathe out, relax. Ok. Just breathe, yeah. Maybe now we can... Huh? How? Sir Oren was also my father's guardian. So, he might know where subject is. Let's go now. It didn't even occur to me to think that the R and Yuna was talking about. And the one that I knew from Zanarkin could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same R. Hey, we're going to go. Eh, let's go. We're going to go. Here, we are. Here, here. Here, here. Here, here. There. Tío, me entran ganas de sacarte Corazón, hijo puta Ahí No sé si Quita, hombre Aquí Vamos a ver en esta Si no, miramos en la otra Sé que es en este vestuario Pero no sé si es ahora O antes del partido Se maneja como el puto culo Os lo digo ya Aquí Ahí No, aquí, pues será después Cuando se quiten estos dos subnormales de aquí De esta taquilla y me dejen Porque están aquí y no me dejan Debería de poder acceder a la taquilla Ahora no puedo salir de aquí Venga Ahí está A ver, como tú puedes Campeón Sin que yo me pille ninguna irritación La invocadora, dice La invocadora, dice Tenemos que avisar La invocadora, dice La invocadora, dice Gracias por mí Oh, y como por el primer juego Que la mejor equipo ganen El manejo El manejo Me tiene negro No es por acá Es para el otro lado Por aquí, amiguité Sigue la flechita roja No es muy difícil Bien 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 ¿Por qué tiene agua el micrófono? Y la cámara Que no tiene agua Como te pierda Tiene un problema Espero que no nos separamos Yuna ¿Eh? ¿Hm? ¿Qué es eso? No es Soplando En Xanarkin En Xanarkin Hacemos esto Que estás en Blitz En Xanarkin En Xanarkin En Xanarkin En Xanarkin Hacemos esto ¡Esto no está funcionando! ¡Practice! Ok. ¡Hey! Use eso si nos nos separamos. Entonces, voy a correr, ¿ok? Bueno, supongo que deberíamos estar juntos, entonces. Hasta que puedas hacerlo. ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Esto es una ciudad bastante grande! Luka es la segunda mayor ciudad en Spira. Pensé que cada ciudad era pequeña, como Besaid y Kilika. Las ciudades no usualmente llegan más grandes que eso. Porque cuando muchas personas empiezan a reunir... ¿Zinn? ¿Qué con Luka? ¿Es seguro aquí? No es nada diferente, pero el estadio está aquí. Los Crusaders luchan para protegerlo con toda su fuerza. ¿Protegerán el estadio? Blitzball es realmente el único entretenimiento que tenemos. Spira es un poco corto en divertido estos días. Los Crusaders luchan para protegerlos. Los Crusaders luchan para protegerlos. Ha, ha, es cierto. ¿Es un Xanarkand también como este? Hmm... Bueno, hay más edificios. Todos los tallos. Y los crampos juntos. ¡Oh! Siempre deben ser tan altos. ¿No se siente así? ¡Hazzt, que si se encuentre así! Si os gustó, ya sabéis. Si os gustó, dale like. Compartid. Y nada, votad para que vuelva a ponerla a Cam, si la queréis. En fin, con todo esto, hasta el próximo capítulo gente. Chao